¿Está listo? Ahora su biblia en Daniel capítulo 6 versículo 1 Daniel capítulo 6 versículo ¿Se escucha bien al mundo? ¿Se escucha bien? Vamos todavía, vino Eduardo Déle un fuerte aplauso a nuestro hermano Eduardo Decirle no faltes más Eduardo Te queremos Eduardo Daniel Aguantecito también Daniel capítulo 6 versículo Con el control nos dice ¡Abre! Debemos en el nombre del Padre Dijo el Espíritu Santo Pareció bien a Daío Constituir sobre el reino 120 sátrapas Que gobernasen en todo el reino Y sobre ellos Tres gobernadores de los cuales Daniel era uno A quienes estos sátrapas Fiesen cuenta Para que el reino fuese perjudicado Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas Y gobernadores Porque había en él un espíritu superior Y el rey pensó en ponerlo Sobre todo el reino Entonces los gobernadores y sátrapas Buscaban ocasión Para acusar a Daniel En lo relacionado al reino Pero no podían hallar ocasión alguna O falta Porque él era fiel Y ningún vicio ni falta fue hallado a él Entonces dijeron aquellos hombres No hallaremos contra este Daniel En ocasión alguna Para acusarle Si no la llamo contra él En relación Con la ley De su De su De su Dios Cierre sus ojos por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor Dios de misericordia Señor Jesús Revera tu palabra En esta noche A todos tus hijos Padre dale discernimiento A cada uno de ellos Para que pongan por obra El 30 El 60 El 100 por uno Lo que tú les quieres previsar Padre previsas Tú sabes que si tú no previsas Yo no quiero ser el mensajero Utilízame como una simple herramienta En tus manos Para que la unción Para que la bendición Para que los prodigios Milagros Maravillas Y liberaciones Desciendan del alto cielo Padre Cuida de la iglesia Mientras yo Iré de viaje misionero A evangelizar A llevar a la salva Toca a cada uno de tus hijos Para que aprendan a cuidarse Su iglesia A cuidar a su pastora Y que todos estemos unidos Y en armonía Hasta el último día De nuestras vidas Para que ese día Podamos ganar Un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia De su nombre Amén Amén Y el pueblo avise La iglesia avise Pero un fuerte aplauso A la mente de Dios La semana que viene Ya la otra Ya estoy en casa Otra vez Le doy un fuerte aplauso Daniel Ahora si ven viendo A escena Le doy un fuerte aplauso Acá Vamos Mel Gibson Vea conmigo Daniel No, no se escuchó Daniel Hombre de fe Vamos Daniel querido Pareció bien a Daniel ¿Quién era Daniel? El rey Pareció bien al rey Constituir sobre el rey No, 120 120 ¿Cuánto tiene el sátrapa Que lo vuelve el loco hermano? Levanta la mano ¿Tiene el sátrapa Que lo vuelve el loco o no? En todo lugar En el barrio En el vecino al lado En el trabajo En donde sea Que te mueva Siempre los sátrapas Te seguirán ¿Verdad o no? Los sátrapas Hermano Son usados por el diablo Para robarte la fe Los sátrapas Son usados por el diablo Para alejarte De la presencia ¿Verdad o no? ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Ahora Si tú decaes Contra esos sátrapas La culpa es tuya hermano ¿Por qué? Porque los sátrapas Existieron en la época De Daniel Existen hoy Y existirán Hasta que se acabe el mundo Porque esos Son usados por el diablo Pero los que estamos Haciendo con el Espíritu Santo El pobre de Dios Por más que se levanten Bendición de esa sátrapa Mayor el que está con nosotros Que aquel que viene Contra nosotros Mayor es Cristo De todo el mismo infierno Abravo, abravo La fuerte Los que están firmes En Dios Que vive Que vive Que vive Que vive Dios conmigo Nadie Me podrá mover Que la fe En Cristo Porque los sátrapas Me quieren sacar La bendición Los sátrapas Quieren que te pongas Loco Pero no lo lograrás Míralo al diablo Y él no lo lograrás Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú No lo lograrás Él Amén Entonces el rey Puso 120 sátrapas Y sobre ellos Tres gobernadores Digo Tres gobernadores Ahora fíjate tú El mensaje Que hay dentro De esta palabra Había 120 sátrapas Que eran los que Hacían las cosas mal Pero habían tres Que gobernaban Los que hacían las cosas mal Y el número tres ¿Qué significa? ¿Dónde está el número Más poderoso Que une a tres personas Que trae la bendición De la tierra Dentro y fuera de ella? Dios conmigo Padre Hijo Y Espíritu Santo Hoy vengo a decirte algo Hermano querido Tú y yo No estamos en los 120 Nosotros estamos Entre esos tres Que estamos bendecidos Y lléganme la gloria Y el poder Lléganme la unción Lléganme la presencia Apláudalos Que están dentro De los tres De la presencia De Dios Entonces dice Que el rey Tomó a tres personas ¿Para qué? Para que gobernasen Sobre los 120 A quienes estos 120 Sátrapas Diez en cuenta Para que el rey No fuese Perjudicado Diga conmigo Yo cuido mi iglesia Y cuido mi pastor Mira tu hermano Dile yo cuido mi iglesia Y cuido mi pastor Para que las almas No sean perjudicadas ¿Cuánto dicen amén? Tú tienes que cuidar La iglesia ¿Cuánto cuida la iglesia? Hermano Levante la mano Porque veo como es Cuando el gato no está ¿Qué me has dicho? Los rastones bailan ¿Verdad o no? Usted tiene que ser De la misma manera Cuando yo estoy Cuando yo no estoy Adentro de la casa El señor ¿Van a ser amén? Ay no El pastor se fue Yo también le voy Me voy en los días Que se yo A Santa Clara del Mar ¿Dios te mandó? Esa es mi pregunta ¿Dios te mandó Cuando yo me voy A irte a la iglesia? ¿O no? Yo te aseguro que no Porque yo no me voy De vacaciones hermano Ojalá Yo me voy a prevencar El evangelio A las almas Que necesitan La liberación ¿Cuántos vinieron ayer Al culto? Levante la mano Ya le dije Que a mí no me invitan A las iglesias Ni a cantar Cantar Cantamos Ladramos Todos cantamos ¿Verdad? Saltar Saltamos Saltamos todos Reimos Reimos Todos cantamos Todos saltamos Todos aplaudimos Pero ¿Cómo somos Los predicadores Que liberamos hermano? A mí no me invitan Ni a cantar Ni a saltar Ni a reír A mí me invitan A liberar A los cremidos Para que sea libre Para que sea libre Cuanto y aplauden Los que llevan El poder De la liberación De la liberación Aplauden 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 A fuerte Los que llevan La liberación En su alma Día conmigo Sobre mi vida Está el poder De la liberación Amén La liberación Es lo fundamental Donde no hay liberación No hay sanidad Donde no hay liberación No hay prosperidad Donde no hay quebramiento Rompimiento espiritual No hay presencia Del fuego Y el poder de Dios ¿Cuándo se da a ver? ¿O cómo cree usted Que la gente Se sacó aquí? ¿Porque les canté? ¿O que me puse a cabo Y le dije Te quiero yo Y tú a mí No La adoración Yo le digo La adoración Me acerca a Dios Pero no me libera ¿Cuánto dice la adoración? La adoración La vida dice Si estás alegre O dice Si estás oprimido ¿O no? ¿No dice Si estás en demonio ¿O no? Dice Si estás alegre ¿Cuánto está alegre? Levanta la mano Que soy una adoradora A mí me encanta adorar ¿A cuánto le encanta adorar? Levanta la mano 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 Porque cuando echamos Fuera los demonios Y cuando se rompe La clavitud De la cadena De los creyentes De los seres humanos ¿Cómo cree usted Que se sanaron De sido A las 29 personas Y más todavía Que vivieron En nuestras campañas De la iglesia No fue cantando No fue acariciándolo Fue liberándolo En el nombre De Jesús De Nazaret Donde el diablo Sintió la liberación Dijo Tengo que salir De este cuerpo Porque viene demandando En el cielo Viene demandando Sal a espiar Cuánto le aplauden Fuerte Los que liberan En el nombre De la inseguridad Que es libre Que es libre ¿Cuántos liberados Hay aquí hermanos Levanta la mano ¿Está libre? ¿Fue libre el pecado? ¿Fue libre? Hoy bien Los felicito Porque si no Fue libre el pecado Libérese Pues si no Hay liberación Yo conozco A dos iglesias Que cantan Pero están Más demonios Que el diablo ¿Cuándo dicen a mí? Yo voy a iglesias Que cantan Pero no fluyen Como fluyen El farelo Cuando voy A otra iglesia A veces Para evitar En las campañas Le digo Bueno muchachos Vamos Vamos ¿Por qué? Porque el salmita Está acá ¿Usted cree que estos jóvenes Que están pormigo Quiero ser Así los conocí Norma? Me acuerdo que Cuando conocí a Walter No quería ni cantar Ni cantaba Tocaba abajo Y yo voy a tener que cantar Vamos Yo no voy a tener que cantar En el nombre de Jesús ¿Usted cree que Alababa como a la hora? ¡Ey! 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 ¿Usted cree que Samuel Cuando yo lo conocí También fluía como ahora? ¿No? ¡Que el baterista Mauricio Mauricio también! ¡Tanta! ¡Tanta! Pero reunión Tras reunión Se rompía Lo que estaba Dentro de él Reunión Tras reunión Se impregnaba Tentor De la gloria Y hoy cuando suben Están llenos Del Espíritu Santo Lleno del poder Lleno de la unción Cuanto le aplauden fuerte Los que vivimos Lleno del poder Y la unción De Dios Que vive Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Victoria Yo los conozco a todos Los que trabajan en la iglesia ¿Usted cree que los que doy Les pone la mano A la liberación? Cuando los conocí Eran grandes liberadores ¡No! ¡Así está hermano! Y cada uno de ustedes ¿Sabe quién? No tenían miedo ¡Es un demonio! O querían mirar una película Donde esté el cusco Porque si eso estaba Pero reunión Tras reunión Fueron aprendiendo Fueron recibiendo Fueron siendo Cielo De la liberación Del poder Hasta que dejaron De ser niños Y se prepararon Para ser hombres Para ser mujeres Mujeres vengueras espirituales ¿Cuántos dicen ¡Amen! ¿Cuántos hombres y mujeres Vengueras espirituales Hay aquí? Levanten la mano ¿Cuántos que reciben El mundo espiritual En esta casa? Levanten la mano alto Y luego ven que Las bandas Donde voy En diferentes países Del mundo Cuando nos empiezan A retar Cuando nos empiezan A retar Les digo ¡Vamos! ¿Qué están tocando Ustedes hermanos? ¡Vayan a tocar La roconeche! Es donde se empieza A romper ¿Cuántos dicen Amén? Uno me quiere romper El plato de la cabeza Pero no se anima Porque es el demonio Que está dentro de él Y cuando termina El culto No se dan cuenta Pero están produciendo Una opción poderosa Y el pueblo Está impregnado El Espíritu Santo Así terminan Nuestras reuniones Cuando salimos Hacer trabajo De evangelización Porque hay rompimiento Hermano Hay rompimiento Se rompen las cadenas Por eso esta es una noche De la unción con aceite Donde oraremos Y las cadenas De muchos de ustedes Se romperán Las cadenas Se romperán Y serán libres Para alabar a Dios Serán libres Para glorificar Su nombre ¡Fantos y aplaudes! Los que son libres Para votar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Adiós! Fui a la iglesia En Fujul Hace seis años Atrás Cuando entré A la iglesia No se escuchaba Un grillo Hermano Pero se lo que ¡Nada! ¿Por qué? Porque ya la iglesia Estaba atada Sus almas Estaban atadas O sea No había el gozo La felicidad De la liberación De la alegría De ser libre Acuerdo que agarré El micrófono El pastor me entregó Había habido Varios unos servistas Que están aquí Y fueron conmigo Y entramos Y ellos tocamos Ese pastor Está dura la cosa Agarro el micrófono Le digo ¿Quién vive? Y por allá Ando ¡Cristo! Digo Hermano ¿Usted qué pasa? Le digo Ahora tengo a los ratones ¿Qué pasa? Le digo Diablo ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién vive? Uno más dos ¡Cristo! Eran dos Tuve que empezar A prevecar Tuve que empezar A orar con la invención A que se rompieran Las cadenas Que tenían acá A esa iglesia Que tenían acá A esa pobre gente ¿Cuándo terminó El culto? Yo creo que fácil Después del culto ¿Cuándo tuvimos Bailando Saltando Una hora y media Hicieron una ronda Los juguetes Y bailaban Tengo una partida Y me metían a mí En el medio Y yo estoy cansado Hermano Yo estoy libre Saltado Porque ellos habían recibido El gozo Tiene la liberación Que no habían recibido Nunca Por eso Hermano Aprende una cosa Dale gracias A Dios De la iglesia Que Dios te dio Porque en esta iglesia Está la liberación Para que puedas Adorar libre A tu Dios Para que puedas Glorificar El nombre de Cristo De Cristo De Cristo De Cristo Que vive Que vive Que vive Aleluya Daniel Fíjate lo que dice Versículo 3 Pero Daniel mismo Era superior A estos sátrapas Pongan las manos Yo soy Conmigo Yo soy Superior A cualquier sátrapa Que me moleste ¿Cuántos de ustedes Creen lo que están declarando? Aleluya Porque un lodo También repite Aleluya Vuelve a decir conmigo Yo soy superior A cualquier sátrapa Que se me ponga enfrente Cuando me llename Aleluya Los que tenemos Un espíritu superior No nos ponemos A pelear Con los sátrapas Los que tenemos Un espíritu superior Oramos por los sátrapas Para que se conviertan Y entiendan Que lo que está en nosotros No es nuestro Sino que viene Para el cielo Viene para el cielo Y aplausos De los que tienen Un espíritu superior Aplausos 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 Diga amigo Yo lo tengo Diga Yo lo tengo Más fuerte Yo lo tengo ¿Lo creen? Hoy viene viva Como si no tuviera Entonces Porque que se ponen A chusmear Con un sátrapa No tiene un espíritu superior Hoy está el mundo No sé Le voy a buscar Un nombre Para relacionar Feimo con Cristo Porque hoy Están todos Feimuseados En vez de la Viva El feimo En serio Se van a la computadora En serio Los cristianos Están enganchados Que dijo Que no dijo Mira lo que me dijo La corta Mira lo que Y va a estar A bien En tu vida Con una También Con la computadora Y está Buscándola Mira lo que me dijo De ti Y enseguida Hoy vos sos Una vieja chancrota Demoniada Si el sátrapa Te molesta Y tú tienes Un espíritu superior A mi a veces Me pone Yo uso Las computadoras En las redes sociales Para más palabras De Dios Nada más que palabras Jamás Yo pongo Cosas en la iglesia A mi no me importa Ni subirme Cuando estoy tomando Máster Ni cuando estoy Que se yo ¿Verdad o no? Y me estoy bañando ¿De qué le importa A la gente Que le está haciendo Ustedes ¿Verdad o no? No solamente Palabra de bendición O cosas relacionadas A la iglesia Porque tengo Un espíritu superior Yo no te voy a estar Mostrando mi vida A nadie hermano ¿Cuánto dicen amén? Mi vida es para Dios Para que Él vea Lo que yo va No para que nos vean Todos los chismosos ¿Cuánto dicen amén? Y a veces me ponen ¡Eh! ¡Como! ¡Qué anillito Que tiene! ¡Eh! Si usted cree Que yo le ponía Sí me lo centró Un apóstol Porque sintió La unción Y selló Una palabra Que le vi ¿Usted cree Que yo me voy a poner Ahora con un satrapa? Que yo tengo tiempo Y que yo me voy a rebajar A contestarle A algún satrapa ¿Sabe lo que hago yo? ¿Cómo lo hago en la computadora Y lo hago en el mundo? Hay un botón Que dice bloquear ¿Cuánto dicen amén? Hay uno que dice Responder Que es el que deseaba Hay otro que dice bloquear Que dice No me importa Las pavadas Que digan Ni me interesa No sé ni quién eres Y si te conozco Tampoco me interesa Escuchar las pavadas Que hablan de mí A mí me interesa Lo que Dios piensa de mí Porque yo estoy En un nivel superior Yo estoy En un nivel superior A aquella plaza de fuente Los que viven En un nivel superior Que vive Que vive Viva Con un espíritu superior ¿Cuánto dicen amén? Los satrapas Están en la tierra Los que estamos Siendo en el nivel superior Los que estamos En el cielo ¿Cuánto dicen amén? Sí Y dice que Él tenía un espíritu superior Y el rey Pensó en ponerlo Sobre todo Él Diga conmigo Vente a mí Me pondrá Sobre todo el rey Todo Todo Llegará A estar en la cima Más alta ¿Lo crees? Sí ¿Creo? Gloria Te voy a ir al micrófono Y dice la palabra Vencer Entonces La gobernadora Y satrapa Buscaban ocasión Para acosar a Daniel En lo relacionado Al reino Más no podrían hallar No podrían hallar ocasión Alguna O falta Porque él Era Él era Fiel Y ningún vicio Ni falta Fue hallado En Necesito 10 satras Para que suban acá ¿Quién va a querer ser de santra? Bueno Lo voy a elegir yo Este quiere ser venido ¿Quién yo? Vení Bien Muy bien Uno Dos Vení Camisuli Walter Nelson ¿Vos querés también subir? Venido Se atrapa ¿A quién invita a vos? Dejando esta gente Vos Bien Bien Muy bien ¿Quién más? ¿Hay palacio que no quiere subir usted? ¿Señora Tabuela? Ah Compañero Ahí va ¿Quién más? Tito Vení Vení Vos también Vení ¿Dónde están todos los chóferes? Ven a los chóferes Vamos Ránes Claro Suba Todo ¿Qué caras que tiene usted, muchachos? Mirá que corte el maestro Tibetano ¿Te falta un poco? ¿A la vienes? Jolín, no te junte marcha churro Ni viejo, borracho Entonces dice que había 120 Ellos son representaciones de 120 Y dice Julián está creciendo mucho en la iglesia Julián está creciendo mucho en la iglesia Tiene un auto nuevo Tiene un auto nuevo El pastor lo llama a todas las obras de teatro El pastor siempre lo llama a todas las obras de teatro Pero no tiene dientes Bueno, no tiene dientes Educado Cuando Dios te empiece a prosperar como a Daniel Muchos se levantarán hermanos ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios te empiece a prosperar Hasta tu propia familia de sangre se pondrá mal ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Levanta la mano alto? ¿Por qué? Porque no pueden entender como Dios te bendice tanto Porque no pueden entender como a ellos Ni fu ni fa Ni a los vecinos del barrio Y tú De un día para el otro Cambia tu vida de maldición Es vida de bendición ¿Sabe por qué? Porque usted y yo llegamos a un lugar Donde el rompimiento, la prosperidad y la bendición Se desata en gran manera Se desata en gran manera Cuando ya trago de fuerte Lo que está en seno es el poder de la gloria ¡Gracias! 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 Entonces lo querían derrocar Y yo me tiene podido ese Julián ¡Más que Julián! Que el pastor no me vea a mí Decí ¿Por qué me tiene podido? ¡Ey! ¡Nada! Eso no se mató vos ¿Y el pastor no me ve? El pastor no me vea ¡Ah! Ahora sí ¿Y ahora vamos a ver? ¿Y lo querían derrocar al pobre mi hijo? Y no encontraba la ocasión para hacerlo caer Y dijeron Vamos a acusarlo con su Dios Y sacó un decreto del rey Que cualquiera Usted ya sabe la historia ¿Verdad? No la sabe Y arrepiéntase Convierta a ser ¿No? Que cualquiera que orara Cualquier Dios Un rey Fuera de ese rey Que gobernaba Y va a ser el chavo ¿Y va a ser el chavo en dónde? En el pozo En el peor Cuando Daniel supo que el evento había sido firmado Entró en su casa Y abierto las ventanas Besú Cámaras que daban hacia Jerusalén Se arrobilló Y lloraba tres veces al día ¿Así dice? Se arrobilló y se lamentaba tres veces al día ¿Así dice? O dice que se arrobilló Arrobilló y estáis mirando para el pueblo Se arrobilló y Y ¿Cuántos son en la prueba? Levanten la mano Levanten la otra Y denle un fuerte aplauso A los valientes Que es la prueba ahora Que buscan a Cristo Buscan a Cristo Y oraba tres veces al día O sea que Los santos que vinieron Vamos a acusarlos con su Dios Nadie puede orar Y él te oraba tres veces ¿Vas a decir a mí? Ya conmigo este es un pariente Y algo Este es un pariente Abraba Delante de su Dios Como los unirá será Entonces se juntaron Aquellos hombres Y la charla de aquí Vayan y dirán Está orando el viejo loco Está orando Está orando Rompa la puerta gente Vamos Uy Julián Vamos Levantenlo Levantenlo en alza Vamos muchachos Vamos Levantenlo Tipo crucificado así ¿No es chiquito? ¿Cómo va? No se te va a caer el viejo Porque hoy tenés el menatorio Si no va a ver Me dicen que lo hallaron Orando Y los llevaron Vení Subí Vení Subí 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 Los ojos del rey Vení Tenés pinta de rey Que hicimos Ponés del car Un rey Sin corona Decíle la palabra Y Llamas Taktamá Bien 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 Él dice Usted dijo que no había que orar a otro Dios Usted dijo que no había que orar a otro Dios Y este está orando al Dios de Jehová Y este está orando al Dios de Jehová Y resulta ¿Quién lo puso a trabajar en el reinado a él? ¿Quién lo puso? ¡Eh! ¿Cuánto dicen amén? Era su hombre de confianza ¿Cuánto dicen amén? Pero los sáfrafas siempre buscaban algo para robar la bendición Y lamentándose el rey dijo Tírenlo en el foso de los leones Tírenlo en el foso de los leones A ver si tu Dios te puede salvar A ver si tu Dios te puede salvar Llévenlo y tírenlo en el cabeza y llérenlo en el piso No Esa es capaz que lo tiran ¡Tírenlo en el foso de los leones! Dicen que lo llevaron a Daniela Ahí no más ¿Cuántos estuvieron en el foso alguna vez? ¡Levanten la mano! ¿Saben cuántas veces estuve en un foso hermano? En el foso de la droga En el foso de la túnel En el foso de las amistades que no eran amistades verdaderas En el foso de la gente que me siga queriendo Y me clavaba apuñalada por detrás ¿Saben cuántas veces estuve en el foso? Pero seguí peleando ¿Cuánto dicen amén? Y dicen que lo echaron a Daniela en el foso ¿Cuánto dicen amén? Dicen el versículo 19 Que el rey se levantó al otro día Y se levantó hoy de mañana Y fue apresuradamente al foso de los leones ¡Vení rey, vení! Y acercándose al foso Le preguntó Daniel Daniel ¡Siervo del Dios viviente! ¡Siervo del Dios viviente! ¡El Dios tuyo que tú continuamente sirves! ¡El Dios tuyo que tú continuamente sirves! ¿Te ha podido librar de los leones? ¡Ha podido librar de los leones! ¿Y qué pasó hermano? ¿Qué pasó? ¿Ere un tono en el león? Dijo ¡No, me lo comí! ¿Así dijo? ¡No, no, no! ¿Y qué dijo Daniel? Daniel dijo ¡Oh rey! ¡Vive para siempre! ¡Oh rey! ¡Vive para siempre! ¡Mi Dios envió a su ángel! ¡Mi Dios envió a su ángel! ¡El pan cerró! 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 ¡La boca! ¡La boca! ¡El los leones! ¡El los leones! ¡El los leones! ¡El los leones! ¡El fuerte aplauso fuerte! ¡A los que creen en el Dios! ¡A los que creen en el Dios! ¡Ponte de pie viejo loco! ¡Estás vivo, cuñada! ¡Basta vís en la nave! ¡Bien! ¡El rey! ¡Mi Dios cerró la boca! ¡Me los leones! ¿Cuántos saben que esta noche la boca de los leones que te quieren morder será cerrada? ¡Levanten la mano! ¿Lo saben o no saben? ¡Levanten los que saben que la boca de los leones que lo quieren morder ¡Dios la cerrará! ¡Bóngase de pie! ¡Y el rey!